Tras jugar 18 temporadas con el Chelsea, el internacional inglés John Terry confirmó su fichaje con Laston Villa de la segunda división de la Liga Premier, en lo que podría ser su última incursión en el fútbol. El histórico defensa de 36 años había anunciado su salida del Chelsea el pasado mes de abril, luego de 22 años de relación en la que dejó un legado de 578 partidos como capitán del equipo y 66 goles. Terry comentó a su llegada al conjunto que es un club al que admira desde hace mucho tiempo, que tiene instalaciones fantásticas en Birmingham y que el estadio Villa Park es uno de los mejores del país. En su palmarés con los Blues, el zaguero consiguió cinco ligas y cuatro copas, así como una liga de campeones, mientras tanto su nuevo equipo, el Aston Villa, buscará el ascenso con el respaldo financiero del empresario chino Tony Schia.